Hola chavos, bienvenidos sean a un nuevo video para el canal de TheSummer Bienvenido, pasale, pasale Siéntate, adelante, andale Bueno, pues en el video de hoy Voy a intentar, voy a tratar De imitar voces De mi querido juego League of Legends Si A ver, y digo tratar o intentar Porque, pues puede que no me salgan, verdad A lo mejor si me pones aquí a imitar una Lulu A lo mejor y no me sale esa voz A lo mejor Pues empecemos con el primero, échale Sabía que lo harías Lo tengo pisándome los talones Muy bien Soy todo un conocedor de los plazares de la vida La espada invisible Es la más mortífera Déjamelos a mi Surima Tu emperador Ha vuelto Me gustan los humanos, bien sazonados Ok, esto fue más cansado de lo que creí Bueno chavos Hasta aquí el video de hoy De todo corazón Espero que les haya gustado este video De imitando voces de League of Legends Si quieren una segunda parte O quieren ver alguna otra voz Por favor déjenmelo en los comentarios Lamentablemente no nací con el poder De leer mentes a distancia Así que si lo dejan en los comentarios Se los agradezco Y pues nada Hasta el siguiente video Y si les gusta mi contenido Suscríbanse desgraciados Pero suscríbanse perros No se olviden pasarse mi stream Chao